Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Yo soy Laura y el día de hoy vamos a jugar otro episodio de Disney Magic Kingdoms para darle la bienvenida a un nuevo personaje. Les muestro por acá que conseguí juntar las 200 gemas que se precisan para darle la bienvenida a Bobo. Y nos dice, ¿seguro quieres gastar 200 gemas para darle la bienvenida a Bobo? Sí. Ahí ya la tenemos pronta y le damos la bienvenida a nuestro parque. Miren cómo llega. Como patinando con estas cosas que tiene, estos platillos, con su traje amarillo de héroe, que está buenísimo, y enseguida nos sale una primera misión. Dice, eh, pequeñajo, ¿dónde está el fuego? Gogo, eh, espera, ¿tú no habías apagado el teléfono también? ¿Cómo? Estaba haciendo una prueba sobre el terreno. Os he visto corriendo como pollo sin cabeza. No estoy ciega. Necesitáis ayuda. Sí, sí que la necesitamos. Ahora mismo estoy intentando acabar con estos pequeños bots, pero... Bots, vale. Nos vemos. Espera, Gogo, vuelve. Intenta recuperar los discos duros. Investiga el altercado en el café. Esta misión nos demora 60 minutos, y como pueden ver, aparece arriba del todo, con el fondo en rojo, porque es una misión que tiene relación con la historia del evento. Pero si no tenemos a este personaje, esta misión no nos va a salir, entonces no la tenemos que cumplir. Y al mismo tiempo nos ha aparecido otra misión que dice, Algunos días hago cosas de superhéroes, tareas del cole, y también voy a trabajar. Todo a la vez. Como hoy. ¿Qué? Solo hay trabajos temporales, y ese trabajo es el que pagan mis estudios. ¿Hacer entregas sin que nadie me vea con este traje? Para eso hace falta destreza. Y velocidad. Por suerte tengo ambas. Envía a Gogo a practicar sus habilidades de mensajera. Esta misión demora 60 minutos. Volvíamos a entrar a los personajes, y estos son los requisitos que nos pide para conseguir subir a Gogo a nivel 2. Nos pide 5 microbots, además 2 discos electromagnéticos, que los podemos conseguir en misiones con el Alien en 4 horas, el Hada Madrina en 4 horas, Ham en 4 horas, Rafiki en 4 horas, y después otras cosas que todavía están bloqueadas. Por otro lado nos pide 2 sombreros de orejas de Gogo, que lo podemos conseguir con el Hada Madrina en una misión de 2 horas, con Han y Lemon en 2 horas, Giro en 2 horas, Mike en 2 horas, y otros personajes todavía bloqueados. Además, con 50 monedas del evento, en 6 segundos podemos subir a Gogo a nivel 2. Bueno, eso ha sido todo por el episodio de hoy, espero que les haya gustado esta bienvenida. Este personaje nos va a ayudar un poquito más a conseguir fichas. Y bueno, ustedes no olviden suscribirse al canal, compartirlo, darle me gusta, y nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao! 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 ¡Chao!